. Nadie lo para ahorita, nadie lo para. Solito se va. Ya entendió la secuencia. Sí, no ve, te doy grabando para enviarte Solito entendió la secuencia Míralo Nada, no le pare bola No lo ve No lo ve que solito Nadie le enseñó Míralo Míralo Uy, pulió santo, mi amor